¡Hola amigos! ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Todo bien? ¿Todo bien? No sé si quieren un video que nos han pedido y nos lo han pedido muchísimo del gran y genial Polo Polo llamado ¡Ay! El león de la melena negra. El león de la melena negra porque nos lo han pedido entonces de ahí ya van a aparecer las personas que nos lo han pedido en ese momento. ¡Ya! Ahora. Bueno chicos, les queremos decir, sí, hay que decirles, si ustedes no viven el video anterior les queremos confirmar qué muchachos se nos dañó la cámara. Entonces, primero como así que no han visto el video anterior para saber qué fue lo que nos pasó. Tuvimos un accidente con la cámara, pero pues tuvimos un accidente con la cámara con la que estábamos grabando, entonces de pronto si nos llegan a ver un poquito raros, como blancos o algo, es porque tuvimos un problema con la cámara y ya no tenemos la cámara. Si nos quieren apoyar ahí, tienen un montón de gracias para poder recolectar y poder hacer algo. Comprar rápidamente esa cámara. Se les agradece. Igual no importa porque están apoyándonos con likes y viendo este canal y que este canal se haga viral, este canal se haga viral y este video se haga viral, no es que es suficiente al menos también. Entonces, ¿qué esperan? ¡Copartirlo! No, no se levanten, está bien, no se levanten. No se levanten. No, yo sé que les da flojera levantarse. Como tengo muy poquito tiempo... Gracias, muy amable. Me rapeé porque así me les puedo ir por ahí. Así pelón no me van a conocer y me van a sentir. Como tengo poquito tiempo me tengo que ir en rápido porque si no, no me alcanza. Ahí les veo el primero de... Venían dos chavitas, jovencitas, muy jovencitas, muy guapas. Es que tienen muy guapas. Y de pronto, una rana, una rana. Ahí estaba la rana. Y el momento que pasan las dos viejas le dice la rana. Oiga, levánteme. Se lo juro. Así hablan las ranas, ¿no? Entonces la levantó. Y le dijo a la rana. Si me das un beso, me convierto en un príncipe. Adineradísimo. Ahora sí le da el piso. Y las dos chavas. Ya oíste, está de pelos. Y agarre y lo guarda la bruta. Se guarda la rana en la bolsa. ¿No le vas a dar el beso? Con him. ¿Qué? Beso. ¿Tú sabes en cuánto puedo vender una rana que habla? No, hombre. Claro, ella pensaba más allá. ¿Me sale la chica? Inteligente la chica. Dos cazadores. Ahí va. Porque el trofeo más importante de la cacería es, sin lugar a dudas, la salea, como se dice en términos de cacería, del león de melena negra de la India occidental. No sé si hay a India occidental, pero en mi chiste, hay. Se afúas en todo eso. ¿Y me vale? Ahí. ¿Me vale madres? Y de pronto le habla uno al otro y le digo, compadre, ¿qué crees que hice toda la mañana? Dijo, por lo de siempre. No. Me fui a la galería porque tenía una galería de trofeos en sus casas. No, 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 no. Había panteras, leones, no, no. Avestruces, jirafas, lagartos, hasta un guapeche. No lo conocen. Es un animal muy raro. De veras, le va uno jalando, jalando y sale más guapeche. Es un animal muy raro. Total, hijo, y compadre, estoy un poco triste, hijo. ¿Por qué, pues? Pues, hombre, porque fíjese que pudiendo ser los número uno del mundo, somos los dos. Pues, sí, ya sé por dónde viene el león de melena negra, hijo. Exacto. Pues, no voy porque me da frío, se me abre el cutis y qué. No, compadre, no me diga que con el tiempo se nos está volviendo puñal. Dijo, no me diga puñal, hijo. Pues, déle gracias a Dios que estoy del otro lado de la hebra, si no ya estuviera, estoy muerto. Ay, que no tiene hebra. Le quise agarrar la cosa y no tiene. Bueno, tiene uno chiquitita aquí, pero yo necesito agarrar. Dijo, se nos está volviendo puñal. Dijo, ¿cuándo vamos? ¿O qué le parece el 14 de enero? Dijo, no puedo. ¿Por qué? Pues, porque ya pasó. Bueno, el 15 de septiembre. No, porque ese día cojo. Sí, porque siempre una carrera de moto, siempre me caigo y ando ahí todo el tiempo. Estamos el 20. Ándale, no es el 20. El 20. Órale. Agarraron el avión, se subió. Air India se llamaba el avión. Sí, pues, hay Aeroméxico, tiene que haber Air India. Aterrizaron en Nueva Delhi, que ni tan nueva, pero bueno. Aterrizaron ahí. Y estos no eran de los que... A ver, réntate 40 minoguanos para que... No, 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 no. Aminoguanos, los que les disparan, les dicen, a mí no, guan. Pero bueno. Entonces, estos ellos solitos, ¿no? Agarraron, dijeron... A mí no, guan. Pasó un muchachito hindú y le dijeron... Como yo asumo que no hablan hindú, les traduzco. Porque si no, se van a quedar en la pendiente, ¿no? ¿Qué habrá dicho? Entonces, dijo... A ver... A ver, chamaco, ven acá, ¿no? Y el chavito dijo... Buenos días, señores, ¿qué puedo hacer por ustedes? No, dijo... ¿Quién es aquí el guía de cazadores más experimentado? Dijo... Sin duda alguna, el negro Simón se está poniendo hasta el queque... Allí en la cantina, ¿no? A ver, que venga el... Negro, ¿no? Salió el negro Simón, no más vieras que negro. Negro, parecía puro apagado con mi pelo blanco. Salió y se dirigió, dijo... Bienvenidos a esta región del mundo en que les puedo servir. Fíjate, qué bonito. Aquí mi compadre y yo, que queremos ir en busca del león de melena negra, dijo... Nosotros no vamos ni... Ni nada. Se le salían unas cosotas al negro. Por la boca. Por ningún dinero. Y quién te está pidiendo que vayas. Nomás queremos que nos des indicaciones. Ah, bueno, así no hay problema. Tienen que caminar. Y un valle, caminar. Sí, para que no piensen que estoy inventando. Tienen que caminar hacia esa elección siete cuadras. Así se adoptó ya la medida en la selva, ¿no? Cuadras. Cada cuadra corresponde a una hectárea casi, ¿no? Y cuando lleguen al semáforo... No, no, no. No es un semáforo, no. Es un árbol que tiene el tronco amarillo, las hojas verdes y las flores rojas y... Miren un semáforo y se le quedó, ¿no? O cuando vayan a la valla, no hay un valle... Otra vez caminar. No vayan... Ya no voy. Ya les explicó, no dijo... Y cuando lleguen a ese punto, ahí lo encontrará. ¿Y cómo sabes que lo encontraré? ¿Y cómo sabes que lo encontraré? Ahí está conjugado el verbo para que vean que es... Total, se fueron los dos, se levantaron a la mañana siguiente... Y la selva te exige, te exige para tu supervivencia. Tienes que andar con el arma, la de disparar, pegada al pecho, cartucho cortado y muy atento a los ruidos que tú mismo produces, porque si no, pues te andarías disparando en las patas todo el tiempo. Presionar la hierba hace que... Y muy atento, siempre deberás caminar uno detrás del otro para cualquier problema. No para oler el problema, sino... Sino para caminar así, que uno le cuida la espalda al otro, ¿no? Pues ahí iban estos dos, ¿no? Los monos son muy... Como comen mucho catahuate. Catorce... ¿Ustedes saben lo que son cator... ¿Qué van a saber lo que son catorce? Caminando uno detrás del otro, hasta que le digo, compadre, ya estoy hasta la... Ya, ya no puedo más, compadre, vámonos al campamento. ¿A cuántos estamos del campamento? Catorce mías. ¿Cuál está? Catorce suyas y catorce mías son veintiocho, vámonos ya. Órale, y mañana nos levantamos a la uno, órale. Y ahí van al campamento, ¿no? Platicando, ya sabes las historias de los cazadores, puras mentiras, pero se las van contando, ¿no? Y se las creen, porque si no, pues que le cuentes al otro. Ahí venían los dos. ¿Cuándo de pronto? Apareció. ¡Uy, yo de madre! En un peñasco. El león. El león de melena negra, erguido, fastuoso, enorme, majestuoso. Y los dos se quedaron... La historia dice perplejos. Yo creo que se quedaron más grave, porque... Y de pronto le dijo el de atrás al de adelante... ¡Juaaan! ¡Juaaan! ¡Ok! ¡Están cagados! ¡Tú también te hiciste! ¡Juaaan! Sí. Sí, mira. Sí. Muy marquita el león. ¡No vayan a despertar al león! Sí, dice, mira. Pon la pata tiesa para que... se salga todo. No, yo hice muy líquido. ¡Juaaan! ¡Juaaan! ¿Qué? Traes la mochila. Dice, no manches que vamos a estudiar ahorita. La mochila de la seda. Si lo que me pesa aquí atrás no es... que no creo. Sí. Ok, mira. ¿No le dan miedo los leones, señora? Pues haga cara de miedo. ¡Ay, qué miedo! Oye, yo de león y la señora. ¡Ay, qué son tan lindos! ¡Ay, me avienta besos al león! ¡Qué lindo! ¡Estoy saliendo! ¡Juaaan! ¿Qué? ¿La traes? ¿A qué horas me la pegaste? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La mochila! ¡Sí, sí! Hijo, mira... ...sin hacerla mucha de purrón... ...pásame mis tenis. ¿Tú es qué? ¡Misteries! ¿Cuál? ¿Qué? Uno por uno 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 es examen, idiota Que me pasen los tenis uno por uno Me pasen Se quitó la bota El otro El otro El otro Pepe ¿Qué? No seas Payaso ¿A poco crees que con los tenis vas a correr más rápido que el león, idiota? ¿O no? Más rápido que el león, no, pero más rápido que tú, sí Muchas gracias ¡Ay, qué raro! Voy pagando El león de la venta negra, amigos Te los traemos aquí Bueno, 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 bueno Me gustó Bueno, pero yo pensé que terminara triste ¿No te querían matar al león? Sí, no, pero terminaron un final lindo Y se va a casar Yo no los voy a terminar, sí Siendo comido Amigos, ya saben Si quieren Quieren que nos vemos en los videos Like, más likes, más likes Muchos comentarios No olviden seguirnos Gracias a ustedes por acá Pendientes del Instagram Estamos viendo cosas del Instagram Supremamente cosas impresionantes No olviden seguirnos allá Vayan al Instagram Y síganos Vamos de una Y dos Al final van a encontrar el canal Para que nos sigan Principal y secundario Y el fotocito de gracias Aquí ya está activo Y yo les voy a aparecer Para que también nos quieran apoyarnos Pues gracias por eso Porque necesitamos recuperar La cámara Sí, porque vean un robo blanco ¡Suscríbete al canal!